¡Ah, chicos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy de la mañana! ¡Mirando la parla! ¡Mirad cómo se levanta mi coño! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Sí! Diría que esto no es lo que parece. Pero... es exactamente lo que parece. De desayunito un poco diferente, hablo bajo, porque aquí mis compis de piso son lirones y todavía siguen durmiendo. Por aquí van 150 gramos de arroz basmati al curry con canela, sal marina también, y 250 gramos de tomate triturado. Por aquí 200 de tomate con sal marina, ajo en polvo y pimienta negra. Y por aquí un pelín más de arroz, que son 60 gramos de copos de arroz tostado con limonada de cerezas, que viene a ser básicamente 5 gramos de ABC a sabor limonada de cereza con agua. Y esto es el desayuno de 2 gramos de omega 3 invisibles. ¡Buenos días, perronas y perronas! Bueno, como veis, hoy he empezado el vídeo de forma diferente, con un desayuno poco habitual, pero este va a ser un vídeo un poco complicado, o sea, complicado, no, un vídeo un poco diferente. De hecho, es de la misma semana que del último vídeo de Un Día Milleta, pero, digo, voy a hacer una cosa. En lugar de grabar la semana que viene, de esa semana que viene voy a hacer como un dos en uno del fin de esta semana. Es decir, hoy es sábado, toca día de refil, como veis, y hoy cenaré fuera para celebrar el cumple de un amigo. Entonces, bueno, nos reuniremos ahí, alguna gente que conoceréis seguro, como Ángel 7 Real, Miguel Camarena, en fin, ya luego los veréis. Y eso, os quería enseñar un poquito, pues, cómo lo vamos a hacer y demás. Cómo lo hago cuando salgo a comer fuera. Digo, joder, digo, que últimamente he salido a comer algunas veces fuera y tal, y no lo he mostrado aquí en YouTube. Entonces, digo, joder, lo voy a hacer. Entonces, lo sencillo lo que he hecho ha sido, cuando es la cena previamente, como es un sitio que ya conozco, y que además tiene la carta en internet, pues lo que he hecho ha sido, además, te pone incluso los macros y demás. Así que lo que he hecho ha sido la estimación, me he cuadrado lo que voy a cenar allí, y luego el resto del día lo he hecho en base a ello. Como veis, poca proteína como tal, o fuente proteica como tal en el desayuno. Aunque han sido unos 24 gramos de proteína, porque la cena es muy, muy proteica. Entonces, hoy, con el tema del refil, los macros van ajustaditos. En fin. Y por eso, sencillamente. Y bueno, voy a darme aquí llegando a Carrefour para comprar regalo a Alberto, a algún plañero, y voy a dar la vuelta, porque si no... Me lo dejo demasiado lejos. Voy a hacerle alguna comprilla, que todavía estamos aquí a última hora con el regalo. Un regalo que vamos a hacer conjunto, Ángel, su chica y otro amigo más. Y bueno, vamos a ver si pillamos algo, ¿no? Y lo dicho, os voy a enseñar un poquito eso, cómo lo hago también mañana en un día de descanso, y eso va a ser el vídeo. Voy a intentar que no se alargue demasiado. Os mostraré algo del entrenamiento de hoy y poco más. Así que nada, vamos a por ello y a empezar fuerte con el día. ¡Gracias! Y aquí un pre-entreno psicotrópico, drogas psicotrópica que voy a meterme hoy. Último entreno de la semana. Toca pierna una progresión dura, el día va a ser muy largo, me duele un poco la cabeza hoy, así que... y aparte, bueno, un poco de fatiga semanal y demás, aunque me encuentro con motivación, con ganas, con energía, pero... No sé, nunca meto café ni nada, digo pues, me voy a tener un pre-entreno de esos psicotrópicos ahí, un rollo casero, ¿no? Así que nada, me apetecía simplemente para dar un punch extrao y que me va a hacer falta en realidad. He tocado darle a la pata, así que bueno, aquí tenéis lo que es la comida pre-entreno. Bueno, van aquí, 5 gramos de BCAA, un sabor limona de cereza, únicamente eso, para darle un poco de sabor, únicamente, no por nada más en especial. 8 gramos de citrulina malato, citrulina malato, 4 gramos de betalanina, y aparte, bueno, pues eso, agua, y aparte, pues las partillas que habéis visto eran 200 miligramos de cafeína y 360 miligramos de EGCG, epigalocatequina galato, extracto de té verde, ¿vale? Y luego, aparte, metemos aquí como comida como tal, van 300 de pimiento verde, 160 de macarrones de maíz con sal marina, 150 de rejo a la gallega con sal marina, ajo en polvo, pimienta negra y pimentón picante, y eso es picante sin calorías, valentina de Carrefour, y 250 gramos de tomate triturado, arégano y poco más. ¡Ah! Un gramo de guateres invisible y una gelatina light, 100 gramos, sin azúcares, sabor limón. Y ya está, con esto nos vamos a darle fuerte a la patilla en un rato. ¡Gracias por ver el video! 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 del mundo, señores yo ya he recibido mi dosis de felicidad diaria ahora te toca a ti, así que si estás sentado viendo este vídeo, levanta el puto culo no hay calor, no hay déficit ni pollos en vinagre, levanta el culo y aprieta esa puta barra y sube, yep os habéis fijado, o sea, lo que cambia la vida, verdad o sea, empiezo la semana como el puto culo como visteis en el último vídeo, y mirad como lo acabo para que veáis todo es actitud, coño, todo es actitud, joder 5 menos cuarto de la tarde vin, vin 30.580 pasos, not bad de merienda post, pues lo de siempre que vengo introduciendo en mis días de refín va a 180 gramos de arroz pasmati, con canela estevia, arroz dulce, ya sabéis la receta que subí la dejo en la descripción del vídeo, y crema de vainilla miel, que son 35 gramos de porterina de concentrado de suero de leche, sabor vainilla miel bueno al margen de mis pezones de perra tenía que enseñaros esto, o sea aquí la prueba de que el volumen algo ha servido, o sea no es ancho porque es que la rompo, pero en serio mira pero es que me quedan todas iguales o sea, y no me la abro porque tengo pelos en el pecho y no me da tiempo a petarme o sea que es increíble no, trolea, trolea total ¿tienes que decir algo Marta? si, tengo que decir que ya sabías que te quedaban pequeñas pero has dicho uy el orgullo, me voy a poner las camisetas es que hoy es el día del orgullo gay aquí en Madrid aquí en Madrid no, es en todos los lados bueno si, pero que se celebra aquí hombre un día de 3 millones de marijas y 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 después de estos momentos random que habéis visto como veis el sitio estaba de puta madre es un sitio aquí en madrid en el que incluso ponen la información nutricional de los alimentos y no sé es interesante es curioso el sitio hay comida fit y comida pad también yo ya veis siempre que salgo a comer prefiero elegir opciones saludables me cuadro esas comidas si no por estimación si sé que más o menos voy a ir antes si sé que voy a ir antes pues me cuadro eso antes la estimación y tal y si no pues esos días lo que hago es compensar hacer algún ayuno meter menos calorías y dejar calorías de margen para esa cena y siempre elegir las opciones más saludables que puedo siempre que como fuera muy sencillo porque prefiero comer aunque haga comidas más densas calóricamente prefiero hacerlas en mi casa porque sé lo que lo que estoy metiendo realmente antes que comer en la calle y en la calle nada se puede pasar un buen rato como veis y joder disfrutar de la vida y de una buena comida con tu compañía pero eso no hay por qué salir a comer pero no significa hace base elegir opciones saludables y ya está cuestión de de cuidarse y de tener cabeza y poco más y ya está es así así que todavía me quedan bastantes calorías así que nada hoy me quedo en déficit haga lo que haga pero bueno los pasos que suelo dar en días de descanso que son unos 20.000 o así aproximadamente a diario suelo dar 30.000 mínimo y unos 20.000 mínimo los días de descanso activo entonces como he hecho casi 55.000 en total llevo ya pues ya está o sea mañana me hago la vaca panza arriba mañana no me muevo de casa y como las calorías que tengo joder predispuestas para mañana es que estoy con la muerte cerebral es muy tarde ya vale yo no sé si me persigue alguien igual si no sé pues lo mataré y ya está que eso así que hoy a las calorías que me tengo que ceñir de hoy y mañana pues a las de mañana mañana pues no en actividad ya he hecho bastante hoy creo yo así que nos vamos a dar ese señor pre cama y... bueno señores peso mínimo este volumen este volumen esta definición son 4 kilos menos ya en hace un montón de viento en un mes y medio de definición o sea de 77 kilos coma 1 a 73 que habéis visto hoy pues no está mal o sea he pesado menos que nunca hoy en fin nada hoy pretendía no moverme demasiado pero me han invitado a la piscina y yo qué sé vamos a ello no por qué no yo qué sé hay que vivir la vida también de vez en cuando por favor graba esto voy a hacer una cosa espera 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 aguantame aguantame un momento que cojones estás haciendo pojones joder se hace de todo mi vida se hace de todo mi vida se hace de todo mi vida ¡Que me voy a morir! Bueno, pues como veis, los domingos suelo cenar muy temprano Porque me gusta acostarme cuanto antes, para acostarme temprano, para empezar el día, la semana siguiente a tope desde el lunes ¿Desde cuándo va a ser si no, no? Entonces, nada, pues eso, rompo el ayuno más o menos siempre a esa hora, 8 más o menos de la tarde-noche Y en mi caso el ayuno de hoy ha sido de unas 15 horas o así Pero claro, normalmente suelo acostarme mucho más temprano los sábados Y en total hago como un ayuno de 20 horas o así Tengo menos calorías en el día de descanso, entonces prefiero hacer un par de ellas y más copiosas Y así aprovecho mucho mejor el día Dicho lo cual, que como veis, pues hago ese tipo de vida, ¿no? O sea, un poquito de vida social, oficina, no sé, no va a ser todo trabajar, ¿no? Ya sabéis En fin, van aquí 60 gramos de queso brie semigraso Que para quienes preguntéis es este de aquí, ¿vale? Lo pillo en Lidl, aquí en España Aquí los macros, por ahí si los veis, 1,50 de sal Y por ahí va una mousse de chocolate Doble chocolate, ya llevan 200 gramos de queso fresco batido desnatado 30 gramos de caseína, micela, sabor doble chocolate de Proy Nutrition Brutal Y ahora lo remuevo ahí bien para que veáis Y 100 gramos de plátano por ahí escondido así Y debajo de todo eso, en serio, que hay una mousse increíble Brutal, espectacular, alucinante de sabor 30 gramos de avellanas y 30 gramos de aguacates y cacahuetes Y un poco de sirope de caramelos en calorías de Walden Farms Que sí, que no me olvidaba Mira, uy, una oscita Una oscita que rico, todo Una oscita Bueno gente, nos vemos en el próximo vídeo Chau